La pasión de Aston Doha por crear y construir yates comienza en 1916 de la mano de don Jesús Aston Doha Martínez. Tres generaciones al servicio del sector de la náutica de recreo y más de 90 años acumulando experiencias, aseguran un compromiso con la tecnología, el diseño y la innovación, elementos que han sido fundamentales para alcanzar la actual solidez del grupo. Una solidez que se ve reforzada con la entrada de Aston Doha en el mundo de los yates de gran tamaño, construidos con casco de acero y superestructura de aluminio. Esta decidida apuesta de futuro se inició con la botadura del Samurai One, la primera unidad de 138 pies, a la que siguió el moderno y elegante megayate Amaranta de 150 pies. Con la incorporación del modelo 120, la gama a steel quedará completada a la espera de la futura construcción de nuevos yates que llegarán a los 185 pies. Todo un orgullo para Aston Doha y para el sector náutico español.